Esta imagen... ...volverá a repetirse mañana y con ello está otra. Por cualquier centro de urbanización, etcétera, podrás ver cómo están todas las... ...fuera, cajas, etcétera, es un poco desastre. Ante el exceso de envoltorios, los hay que buscar en el lado sostenible. Todo lo que no utilizamos lo volvemos a guardar para otro regalo. O sea, intentamos que no se rompa el papel para utilizarlo, para reutilizarlo. Recogiendo toda la basura que hago en casa, hacerlo un montón, hago compost y se lo echo a las plantas. A la hora de escribir la carta a los Reyes Magos, algunos aconsejan. Dos regalos a cada uno y ya está. Bien que no se puede pedir más que una cosa. Y luego no tirarla, tratar de cuidarla. Yo creo que los niños están más mentalizados que los padres, o sea, mis hijos muchísimo más. Pero en Navidad las salidas y comidas se multiplican y con ello los residuos. Los españoles generamos de media 1,4 kilos de basura al día en fechas normales. Una cifra que aumenta hasta los dos en estos días. Yo creo que no se tiene muy en cuenta porque vamos corriendo deprisa todo. Centros comerciales, aeropuertos, estaciones de tren, son lugares en los que también podemos encontrar este tipo de contenedores. En España contamos ya con más de 600.000. Uno para papel y cartón y otro para envases. Nos preocupamos cada vez más por tener un consumo de residuos de una forma organizada. Al final la sociedad se está transformando, estamos encontrando mucho cambio de mentalidad. Reciclar está cada vez más integrado en nuestros hogares. Ahora la clave es no olvidarnos de hacerlo tampoco en estas fechas.